El Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial-Fobial desmontaron el puente que funcionó de forma provisional durante nueve años sobre la calle que conduce a la ciudad de Guadalupe en San Vicente, luego que la infraestructura que había fuera destruida por la tormenta tropical Ida en el año 2009. Esto tras la construcción de las bases definitivas y la colocación del nuevo puente modular metálico, un proyecto con los estándares que corresponde a este tipo de obras de paso, informaron las habilidades del Fobial. Aseguraron que dicho proyecto vial estratégico brinda conectividad a los habitantes de los municipios de Verapaz y Guadalupe respectivamente, pero también al de Jerusalén y Mercedes La Ceiba en La Paz y viceversa. Además del puente con base de concreto y gaviones, también se incluye la conformación de taludes para mejorar la caída de las aguas y los laterales para evitar la socavación. La inversión supera los $255,400. La obra inició a finales de marzo de este año y está prácticamente finalizada. El puente definitivo ya ha sido habilitado y por el momento se realizan trabajos generales, informó para la prensagrafica.com Mirna Velásquez.